Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en el DAUR OF MANY He acumulado bastantes puntillos, tenemos ya 29 para ampliar y pasar un poco más rápido Y quiero hacer una cosa más dinámica, ¿no? Ha llegado el mercader, ¿qué tiene el mercader? El mercader no tiene... ¡Ojo! Sí que tiene, ¿qué es esto? Espera, 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 espera ¡Lino! ¡No queremos nada! Bueno, vamos a ver Entonces, la cosa es la siguiente Vamos a empezar a aprender muchas cosas mientras aquí la gente va bien y esas cosas De hecho, tengo para aprender ya la edad del cobre Vamos a loco al cobre, no, no, tranquilos Lo primero que vamos a hacer es domesticar cerdos, ¿por qué? Para que nos den más comida Lo segundo es el lino, ¿por qué? Para poder hacer más ropa Después, pues el tejido, ¿por qué? Para poder hacer con ese lino toda la ropa ¿Y con cuántos nos quedamos? Con 10 puntillos, con lo cual tengo para hacer unos zancos, domesticación de burros y demás O para poner megacosas Vamos a poner megacosas y diréis, ¿por qué? Mejor los burros, no ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Qué de cosas nos han dado? O sea, que tenga que darle, que darle fuera, que darle fuera ¿Y por qué no los burros hicieron otro? Porque, bueno, ahora mismo no se ve mucho, ¿vale? De hecho, no se ve mucho, no se ve a nadie Hace un momento, tío Ah, sí, sí, aquí están, aquí están, ¿veis? Están todos de moral muy baja Topachuchos, ay, ay, ay ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles vidilla Quiero poner un establo Pues lo ponemos aquí, al mogollón Al mogollón Se veía muy limpita, pero al mogollonete Vale, vamos a poner un establo más para cuando vengan los cerditos Entonces, ¿qué tenemos? El rollo espiritual Vale, teníamos el tronco de calaveras Que está aquí Y luego teníamos espiritual, espiritual, espiritual Teníamos el tótem que está aquí Y... Ufff Con un pedrusco ¡HOLO! Menudo tronchaco Vamos a dejarlo en tronchaco, ¿vale? Así, ¡PAM! Un tronchaco en la esquina ¿Esto ya puedo picarlo? Sí, pues venga Coger un megalito de estos Y me lo plantáis aquí ¡PAM! Ya tenemos un megalito Donde van a recer más A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos aquí? ¡Un! ¡Un! ¡Uff! ¡Madre mía! Esto hay que ponerlo un poco más afuera, ¿no? Que venga la gente Al... Al dolmen este No sé Al dolmen... Ahí lo pongo Por aquí Venga Aquí Aquí Que diga la gente ¡HOLO! ¿Qué tronchaco tenemos ahí? ¡Mi lujo setón! Pues ahí ponemos el setón Y que la gente me venga a picar esto Y esas cosas Preparar para transporte ¿What? ¡Ojo! Que esto es uno En sí Sin más Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos nuevo? ¿Qué más tenemos nuevo? De almacenamiento Nada De producción Vale, producción Tenemos un tejedor Que le vamos a poner Aquí, todo ahí alrededor de la chimenea Al mogollón Que se sienta ambiente Espiritual ¡Uh! Espiritual me faltaba El círculo de piedras Bueno, el círculo de piedras Lo dejaremos para más adelante Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Producción, producción, producción Producción de camisero El camisero ha llegado a su ciudad El camisero, oiga El camisero Hay que ampliar esto Que no me diga El camisero Así para que se vea Y ha llegado el camisero, oiga Vamos Camisas, faldas, tresones, chislones Lo que sea Ha llegado el mercadero, oiga Y aquí Es la hora Es el momento Es el momento de contaros La historia de Draza Esa mujer Que trabajando duramente Toda su vida En un fatídico día Decidió tener sed Y como decidió tener sed Fue a por agua Lo que no se esperaba Draza Es que se encontrara con un oso A cual Draza La mujer de la sed Dijo Pa' que salir corriendo Si me puedo enfrentar a un oso Pa' que me destripe Y aquí vemos el resultado de su acción Ahí está A lanzazo limpio Dí que sí Draza La mujer guerrera Y la mujer que se fue a Por fin Y aquí vemos Y nos encontramos Como el marido El señor Borak No podía esperar refuerzos Tenía que vengar a su mujer Y dijo Yo remataré al oso Y aquí ocurrió lo siguiente Zarpazo Te aclavo Zarpazo Te aclavo Zarpazo Te aclavo Ay agüita Me mata Me muero Y así es como acabó La trágica Historia de la familia Que se enfrentó a un oso Aquí vemos como Emijat La hija de sus padres Asesinados cruelmente Por un oso Quiso vengarles ¿Podrá Emijat? Ojo que Emijat no es tonta Había un refuerzo ¡Sí! ¡Por fin! Emijat y sus amigos Al cual no veo Porque se va por el fondo Han vengado la muerte De esos padres funestos Mírala Que chula va ¿Eh? Y hasta aquí El trágico episodio Del oso Que acabó Con los padres De una gran familia Lloremos por ellos Ojo Ojo fortachón Mira como lo mueve Mira como lo mueve Mujer adulta dice Mujer adulta dice Es Sansón Sansón es mujer Madre mía Dejarme sola Que yo puedo con todo ¿Cuántos hombres se necesitan Para mover un monolito? Por lo menos 10 Yo soy una mujer Y puedo hacerlo sola Pringao Con menudas piernagas Tiene que tener Para empujar eso Bueno pues ya sabéis Como movían aquí Los monolitos Se pone cuatro palos Y a empujar Y a la hay de procesión Ay Ay No vamos de procesión Vamos a tardar un mogollón Pero no pasa nada De nada Oh Dios mío No puede ser ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos atacan los salteadores Oh no Por Dios Nos atacan los salteadores ¿Qué podremos hacer? Oh no La niña está en el río Y está en peligro Hay que dar la alarma Cuidado con los salteadores Por favor No Salven a mis hijos Oh Dios mío Los salteadores Los valerosos salteadores Querían asaltar El pueblo tranquilo Los perros Intentaban Dios pararlos Como fuera Pero no les era posible Oh Dios mío ¿Qué haríamos Con los salteadores? Llegaban al pueblo Imparables Las ovejas corrían Oh Dios mío Sonaba la alarma Dios ¿Quién podrá pararles? ¿Habrá algún valeroso? ¿Qué pasaría al otro lado de la puerta? Oh Un comité de bienvenida de cazadores Les estaban esperando ¿Y entonces? ¿Qué ocurrirá? Empieza el ataque Desde la torre Les disparan Atacan la puerta Los ciudadanos de dentro Vienen por dentro Pero hay una emboscada Vienen por dentro Y por fuera Les están con las torres Les dan desde fuera Desde el río Desde todos lados Hay un tío Que se ha quedado aquí solo No sabe qué es lo que le va a ocurrir La cabra le mira Pero se va ¿Y a este qué pasa? ¿Que no lo atacáis o qué? ¡Hola! Un lancero rompe la puerta Nadie les esperaba Pilla Dios A todos ocupados En otra puerta Diciendo ¿Por qué no vienen por aquí? Pero de repente Dos perros No Tres perros Se le abalazan Se lo comen vivo Y aquí Acaba el ataque ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues después de un ratito Que hemos conseguido 22 puntos ¿Vale? Cosas que hemos modificado He construido un par de casas aquí Que aún tienen que hacerse He puesto una casa en esta esquina Los animales se me quedaban cortitos Así que para que pudieran pasar El invierno He tenido que construir aquí Un estable un poco ahí de estrangil ¿Vale? Creo que no he hecho nada más Teníamos los puentes Teníamos un poco de todo Esto es una locura Hemos tenido historias con osos Nos han atacado Bueno, 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 bueno O sea, lo de hoy Ha sido increíble Increíble Ya tenemos por fin 22 puntos De hecho me he pasado dos puntos más ¿Para qué? Para ir a la edad de cobre Bueno, 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 bueno Requerido aquí para todo esto ¿Qué nos va a dar? De todo Nos van a dar de todo, ¿no? ¡Pam! ¿Quieres entrar en la edad de cobre? ¡Sí! Es la edad de los metales Se recomienda que fortifique Este asentamiento Y tenga suficientes pobladores Y armas para defenderlo De los saqueadores ¿Quieres continuar? ¡Sí! ¡Ole! Ya estamos en la edad de cobre Vamos a echar un pequeño vistazo A ver, ¿qué tenemos? ¡Oh! ¡No! Mejor no ¿Quieres ver todo lo que tenemos? ¿Los nuevos ataques que nos van a hacer? ¿Si tenemos que mejorar el empa... ¡Cojo! Co-co-cojo... Co-co-cojo... Co-po-po-po-co esto, ¿sabes? Una de las claves para la supervivencia de la defensa de tu asentamiento contra animales hostiles y saqueadores Durante la edad de piedra los principales amenazas son los animales salvajes y las bandas esporádicas de saqueadores Asegúrate de contar con suficientes armas y pobladores para defender el asentamiento de ellos En la edad de los metales las cosas se ponen más peligrosas y habrá grandes bandas de atacantes que intenten destruir tu asentamiento ¡Ojito! Que se viene el ataque y sea más salva Es altamente recomendable que construya fortificaciones y estructuras defensivas Puedes dar la rama en cualquier momento en el panel de defensa ¡Vale! 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 ¡Saque esto! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que nos van a atacar a... Pero a saco, ¿no? A saco ¿Van a venir ejércitos? ¿Queréis verlo? Pues en el próximo episodio veremos qué es lo que ocurre ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!